¿Qué es el Python 3? Es muy fácil de ejecutar, esto tiene ventajas, no hay que estar ahí esperando a que compile, no hay que comprobar todos los errores posibles ni los tipos, pero por otra parte si te equivocas en algo, de hecho si hay un código que está mal pero nunca se llega a ejecutar, no te vas a dar cuenta hasta que se ejecute, hasta que el intérprete tenga que interpretar eso. Sí que tiene tipos, lo que pasa es que son dinámicos y son transparentes al programador, o sea tú no declaras los tipos, bueno tampoco tiene muchos tipos, tiene pocos tipos, intérprete no comprueba los tipos porque tú no le estás diciendo qué tipos, pero si en algún momento hay una operación que no puede hacer en un tipo, te ha lanzado a una excepción y te ha vuelto al programa. Es un lenguaje de scripting, no es para hacer programas grandes, no está pensado para hacer aplicaciones, yo que sé, con gráficos, de la leche, está pensado para hacer programas pequeñitos que hagan una cosa sencilla, aunque hoy en día cada vez se usa para más cosas y no tiene un límite de potencia establecido, cada vez se usa para aplicaciones científicas, para cosas que inicialmente ni siquiera se habían pensado. Bueno, luego Python en concreto tiene un estilo de programación prácticamente dentro del lenguaje, o sea, quiero decir que los diseñadores del lenguaje te dicen que tienes que programar de una cierta manera, digamos que quieren también que la sintaxis no sea muy variable, sino que todo el mundo escriba un código parecido y todo el código sea fácilmente entendible, porque todo el mundo lo escribe de la forma paizónica, como se suele decir. Y luego es un lenguaje modular, o sea, cada fichero es un módulo y tú puedes importar ficheros, importar módulos y bueno, exportarlos de una manera muy muy sencilla. Bueno, como decía, sí que tiene tipos, no tiene muchos, son tipos que puedes cambiarlo de uno a otro, o sea, la conversión es simplemente poner el tipo y te lo va a convertir. Primitivos, pues tienes el entero, el coma flotante, pues un booleano. Y luego hay más tipos que son más específicos, tampoco se usan tanto, entonces bueno, hay por ejemplo, para números complejos, hay un tipo de números complejos. Estructurados, bueno, aquí realmente paizón tiene mucha potencia, aquí se demuestra que es muy muy sencillo hacer cosas con él porque ya te los da el lenguaje. Entonces, te da un string que además en Python 3 son todos UTF-8 y entonces puedes meter todos los imbros raros que tiene Unicode, porque son Unicode. No hay char, por cierto, pero un string es como una lista de chars, o sea, quieres decir, puedes hacer las mismas operaciones que harías con una lista o una colección tipo lista. Luego tiene listas, las listas no son arrays, son dinámicas, eso quiere decir que puedes añadir, no te ingreses para espacio, pero también quiere decir que son menos eficientes. O sea, si tú quieres hacer un elemento, no lo va a hacer tan rápido como si fuese un array, porque tiene que ir buscando dónde está el elemento. Sí, sí, las listas vienen con muchísimas funciones, o sea, tiene una función para ordenar, tiene una función para revertir, o sea, para invertir el orden de la lista. Bueno, imagino que sabéis una lista, pues es una estructura de datos que tiene un principio y el siguiente de cada elemento. Entonces, si tú quieres ir al último elemento, tienes que empezar por el primero y tienes que ir hasta el último. Creo que siempre hace un 3 ya han arreglado eso, pero si querías ir al último elemento, tiene un coste n y tienes que ir elemento a elemento para quitar el último elemento de la lista. Entonces, a veces te conviene revertir el orden y ya trabajar con la lista en el otro orden. Luego también tienes diccionarios, también viene en el lenguaje, totalmente integrados, quiero decir, es como un tipo más. Bueno, tanto la lista como los diccionarios pueden tener cualquier valor, o sea, me refiero, no son homogéneas, pueden tener varios tipos diferentes, puedes tener una lista con números, arrays, objetos, una mezcla de todo. Y lo mismo el valor del diccionario, puedes tener incluso otros diccionarios, otras listas, o sea, aquí digamos que la flexibilidad es máxima. Luego tienes tuplas, las tuplas están muy guays porque agrupan elementos, aunque tú vas a trabajar con ellos como si fuese un elemento. Quiero decir, si tú quieres devolver dos valores, en lugar de tener que pasar elementos por referencia o, no sé, o guardarlo como variable global, pues tú metes en una lista los dos elementos y devuelves una tupla con dos elementos. No tiene que tener el mismo tipo, pero son inmutables, o sea, una vez que tú has definido esta tupla, ya no puedes cambiar el valor de este elemento. O sea, esta variable con x1, x2 no puede cambiar qué elementos tiene. Tienes que crear una nueva tupla con otros valores. Esto también pasa con los strings, son inmutables. Y luego están los sets, que es como un diccionario, bueno, no es como un diccionario, pero quiero decir que no tiene claves, es solamente un conjunto de elementos. Entonces, si por ejemplo quieres saber si un carácter es una letra, pues te haces un set que tenga de la A a la Z, o bueno, también hay sets predefinidos de cuáles son letras y cuáles, ¿no? Pero, básicamente, se usa para saber si un elemento está en un sitio, si has comprobado ya un elemento, bueno, muchos algoritmos se usan los conjuntos. Y luego hay más tipos, un poco más abstractos, más avanzados, por ejemplo, o sea, hay programación orientada a objetos, puedes hacer clases con objetos, hay enums también. Funciones, pues las funciones es como un tipo de primer orden, o sea, tú puedes usar funciones y pasar a una función, otra función, y puedes hacer una función que toma como parámetro una lista de funciones. O sea, quiero decir, el lenguaje es muy, muy, muy flexible y todo esto lo puedes meter siempre que puedas meter un tipo, básicamente. Bueno, no voy a explicar todos los tipos, o sea, todo el lenguaje, sino quiero que tengáis como una primera vista para decir, ah, mira, ahora me gustaría usar Python o no, ah, vale, ya sé qué está haciendo, voy a mirar cómo se modifica. Porque como es un lenguaje muy, muy rápido de escribir y muy rápido de interpretar, o sea, tú quieres probar algo, lo escribes y ya está, y lo pruebas. Entonces, tiene sentido usarlo cuando quieres probar con cosas. Bueno, voy a explicar un poco las listas, las listas es una estructura súper potente, hay lenguajes que prácticamente solo tienen listas como estructura. Vale, como decía, son dinámicas y pueden tener tipos, o sea, diferentes, no tiene que ser un solo tipo. Entonces, aquí puede ser una lista de un número, esto es un, bueno, los strings en Python pueden tener dos comillas, o sea, doble comilla o comillas simples. Entonces, esto es un string, aunque tenga solo una letra. Esto es un booleano y no one, creo que es su propio tipo en sí, significa, es una especie de null de Java, es un no hay nada. Pero, pero bueno, hay veces que quieres decir todavía no es nada, pero va a ser algo. Entonces, esto lo metes y es como si tuvieses una constante. Otra cosa guay de Python, en la lista puedes tener, bueno, esta característica que es como slicing, como rodajas, ¿no? Esto está muy guay, porque imagínate que tú quieres coger este trozo de la ley, de la lista, perdona, entonces dices, bueno, pues empízame cogiéndome el primer elemento, este lo incluyes, y el tres, el último, no lo incluyes. Y te queda una nueva lista con estos dos elementos. Esto, pues además, es muy práctico, porque si tú quieres ir al último elemento, en lugar de tener que hacer, bueno, dame la longitud, cogeme el último elemento y devuelve una lista con el último elemento, pues simplemente pones aquí menos uno, bueno, menos uno es, en lugar de contar desde el principio, cero, uno, dos, tres, pues cuentas desde el final, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Entonces, si pones menos uno, dices, empieza con el último elemento y no acabes, o sea, quiere decir, cógeme el resto. Pero bueno, si empiezas desde aquí, pues ya cogerías el resto. Si pones menos dos, menos dos infinito, por decirlo así, coges el true y luego coges no one. Bueno, como decía antes, si pones un elemento, aquí si pones cero, pues es porque empiezas desde el principio, pero si pones aquí algo, no va a acabar en ese algo, va a acabar en ese algo menos uno, ¿vale? O sea, este incluye y este excluye. ¿Alguna duda de esto? O sea, así se escribe muchas veces el código y si no estás acostumbrado no entiendes nada, pero es bastante cómodo. Vale, pues aquí he puesto un ejemplo, bueno, he hecho varios ejemplos de hacer algoritmos o, bueno, o código muy sencillo para que veáis que pinta tiene. Entonces, si quieres buscar algún elemento, da igual que tipo sea, como hemos dicho, en una lista que está desordenada, pues tienes que hacer una búsqueda secuencial. A ver, esta sería una forma de hacerlo, bueno, pues aquí hay varias cosas nuevas, para empezar no hay angle brackets, o sea, no hay llaves, aquí se usan dos puntos, después de una sentencia de control, pues pones dos puntos y para saber si está dentro del bloque hay que mantener la identación, o sea, aquí los bloques se separan por identación, si no, no te compila. O sea, si tú aquí vas y le pones esto aquí, te va a dar un error porque dice, he encontrado dos puntos, he encontrado un for y el siguiente bloque no está identado. Entonces, eso, como decía, es un poco la filosofía de Python, ellos quieren que escribas de una cierta manera. Tú no puedes escribir un for con una sentencia aquí y luego seguir otra abajo, ni cambiar el orden, bueno, quiero decir, no puedes... saltarte ese tipo de cosas porque no tienes unas brackets que te digan dónde puedes poner el código, o sea, tú tienes que hacerlo siempre, acabo, empiezo y pongo un ident, que además tiene que tener el mismo espacio, por eso te piden también que uses espacios. También no hay puntos y comas, o sea, cada sentencia se puede escribir con puntos y comas racionalmente, pero, de nuevo, la gente de Python te dice que no pongas puntos y comas. Puedes querer poner puntos y comas y vas a poner dos sentencias en la misma frase. Si yo quiero poner esto aquí, pues pones punto y coma y sigues. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí hay un for in range. Esto significa que esto es una variable que va a coger valores dentro de esto que es un iterable, ¿no? Esta función se usa mucho cuando quieres recorrer cosas porque lo que te hace es generar... Bueno, ahora es una especie de generador, ¿vale? Pero la definición básicamente es que te voy a dar números del 1 hasta el que me pongas aquí, con saltos de más 1, o sea, te va a generar un generador de enteros y te va a ir dando números, según tú le vayas pidiendo, quiere decir, este va a decir, bueno, empiezo, dame el primer elemento, y luego acaba y te va a decir, bueno, y dame el siguiente elemento. Esto se hace en ejecución, quiere decir, que si esto fuese una lista infinita, pues no pasaría nada porque voy a acabar en algún momento, si no acabo, esto no acaba nunca. Quiere decir que no gasta infinita memoria, sino que te va dando números según los vas necesitando. Bueno, esto se usa mucho, en Python 2 esto no era un generador infinito, era una lista del 1 a tal, pero ya se usa siempre este, ¿vale? Bueno, pues entonces, el código es bastante sencillo, se lee bastante bien, básicamente dices, bueno, pues ve del primer elemento hasta el último, y si ese elemento que estaba buscando, x es el elemento que estoy buscando, te doy true y salgo del bucle, y, bueno, y hago print encontrado. Lo voy a ejecutar para que lo veamos. Vale. Entonces, bueno, aquí tengo los ficherillos. Si pongo una lista con, no sé, 1, 2, 3, intento buscar el 2, y ahora cargo el fichero. No sé. A ver. ¿Así? Bueno, tampoco voy a hacer muchos ejemplos, pero, bueno, más o menos veis la pinta que tiene, ¿no? Aquí, efectivamente, hay un ident y dos puntos. Vale, pero aquí si haces esto en primer fp, te suspenden, ¿no? Porque has hecho un break y no quieren que hagas break. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, para no suspender fp, decimos, vale, pues vamos a usar un while. Que nos piden hacer un while. Pues entonces, tenemos la condición entre paréntesis, eso es parecido. Se pone not, no se pone exclamaciones ni símbolos raros. Pones encontrado false y cuando, bueno, encontrado es si has encontrado elemento y si no, le sumas más uno. Aquí no existe i más más, es i más igual, es el único que hay. Y, bueno, esto funciona también. Lo podemos probar. Si cargo encuentra dos... No. Encuentra dos punto... Vale. Ah, vale, aquí nos explica una cosa. Ahora he declarado una función para poderla llamar varias veces. Entonces, para que haga una función se pone def, espacio, función, paréntesis, dos puntos. Pues como un if, pero con def. Vale, pues ahora si pongo encuentra y pongo una lista 1, 2, 3. Y pongo el 3, da true. Si quito el 3, da false. ¿Bien? Vale, pero así no se hace en Python. En Python la gente quiere que uses el lenguaje y hay formas correctas de escribir esto, ¿no? O sea, si tú vas a recorrer una lista, va a ser elemento a elemento, Python ya usa... Uy, aquí me falta un break. Bueno, esto funciona igualmente. Ya usa el concepto de in para cualquier colección de elementos, para cualquier iterador. Entonces, si tú pones un por elemento en esta lista, te va a ir elemento a elemento siguiendo al siguiente. Esto es mejor. Es mejor porque es más fácil de leer y porque seguramente sea más eficiente. Si tú vas cogiendo el índice y yendo al elemento de una posición de la lista, igual estás empezando desde el principio y cada vez que recorres el bucle, va a decir... Vale, ahora voy a elemento 1, ahora voy a elemento 2, ahora voy a elemento 3 y va a ir recorriendo uno a uno los elementos de la lista. Si tú, sin embargo, lo único que quieres hacer es ir elemento a elemento, no quieres ir al elemento que esté en una posición, porque te da igual la posición. O sea, no te da igual, pero no te interesa guardar la posición, no te interesa ir pasando por elementos anteriores. Entonces, simplemente usas esto y esto va a ir igualando el elemento y el siguiente, no tiene que estar recorriendo toda la lista. Bueno, esto funciona, aunque sí que la recorre entero porque es un for. Pero bueno, tampoco está tan mal poner un break, al final es un lenguaje de scripting, no tienes que preocuparte tanto de ser perfecto. Otra cosa, como decía, las funciones son elementos de primer orden y puedes asignarlo a variables. O sea, aquí mismo tienes una función y puedes asignarle a una variable esa función. Entonces, si yo luego quiero ejecutarlo, puedo llamar a esa variable con los parámetros de esa función. Por ejemplo, agoload encuentra3, este es el fichero, el código. Y ahora f es una función. Si yo quiero llamar a encuentra, puedo llamarlo usando la variable f. Entonces, f puede ser 1, 2, 3. Y el 0 no está. El 1, bueno, el 1 sí está, pero es que me falta aquí el break. Bueno, aquí falta un break, ¿vale? Si he encontrado, break. Pero yo quería que, quiero que veáis sobre todo la sintaxis y usar funciones como variables. Bueno, diccionarios. La siguiente estructura de datos que más se usa son los diccionarios. Los diccionarios son muy potentes, se usan muchísimo, son eficientes. Genial. Un diccionario vacío se puede poner con dos llaves, así. O se puede poner el nombre de los diccionarios. Esto es el constructor de los diccionarios, básicamente. Puedes inicializar un diccionario con elementos. Como decía, esto es una clave valor. Entonces, primero se pone la clave, luego el valor. Las claves tienen que ser strings o enteros. No sé si pueden enums también, pero en cualquier caso, no puedes meter cualquier cosa. Bueno, no, no puedes meter cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos claves que son letras, strings, cadenas, un número también. Entonces, para acceder a los elementos, pues pones corchetes y la clave que te lleva el elemento. Como decía, aquí son tipos heterogéneos. Aquí tienes otro string, aquí tienes un boolean, podrías tener una función, puedes tener lo que quieras de valor. Cualquier cosa que sea un tipo de Python. Luego puedes borrar elementos con el del. Y no lo veis, pero hay unas cosas muy útiles que no siempre están los lenguajes. Porque tú dices, bueno, yo quiero una lista, o sea, un diccionario, perdona. Un diccionario con A que es 1 y D que es 2. Bueno, ¿y cómo recorres el diccionario? Normalmente, lo normal sería que tú recorrieses por las claves. Entonces, tú tienes una función que es keys, que te da una lista con las claves. Pero Python es muy majo y también nos da los valores. Y entonces, ya directamente itera por ti con las claves. Incluso, puedes hacer, llamar a otro lado un método de los diccionarios y que te dé los pares clave-valor de todo el diccionario. Esto, por ejemplo, que yo he probado en Perl, pues en Perl no funciona tan bien. Y entre los lenguajes no funciona tan bien. Porque se supone que los diccionarios no tienen orden. Se van metiendo según van surgiendo con una función hash. Entonces, no es tan fácil sacar todos los elementos de un diccionario. Si las claves. Pero bueno, esto te lo da. Tenemos aquí una lista de pares. Estos son tuplas, como os decía. Es una tupla de dos valores. Uno es la clave y otro es el valor. Entonces, no tienes ni siquiera que programar o recorrer un diccionario. Ya está. Vale, aquí he hecho otro programita. ¿Para qué se puede querer usar un diccionario? Pues a lo mejor quieres contar el número de apariciones de cada letra en un string. Un string puede ser una palabra o un texto gigante. ¿Vale? Pues creas un diccionario vacío. Cada vez que encuentras, bueno, cada letra del string. Si no está antes, la metes y le pones un 1. Se puede hacer que por defecto le ponga un 1 al principio si no está antes. Pero lo sencillo sería esto. Y luego sumarle 1 cada vez que ha encontrado el elemento que ya estaba. Aquí, como podéis ver, si pones un int. Lo que está haciendo es comprueba si la clave está ya en el diccionario. Bueno, eso se usa mucho porque en los diccionarios muchas veces quiere saber si está el elemento y si acaba el elemento. Entonces, bueno, si lo probamos. Esto no sé cómo es. Lo haz cuenta. Vale, aquí yo ya he creado un string catarata que tiene 4 As. Entonces, si yo llamo a cuenta letras, cuenta letras de S, pues nos da un diccionario donde cada clave es la letra y el valor es el número de apariciones de esa letra. Entonces, la tiene 4, la C1, R1 y T2. Muy cómodo. Como esto me devuelve un diccionario, si yo lo quiero guardar, hago así. Si quieres saber cuántas As, pues hago así. Si yo intento ir al elemento que no está lista, me va a lanzar una sección. Si intento sacar la Z, me da una sección, un error de que no está esa clave. Entonces, antes de sacar un elemento, hay que comprobar si está, ¿no? Lo suyo, si no sabes si va a estar, haces Z in D, que va a decir false. Porque con la sección se va a la mierda el programa, o sea, se deja de ejecutar. Bueno, como son adicionales, puedes añadir elementos y quitarlos, no habría problema. Vale, otra cosa muy, muy potente de Python son las, no sé cómo se dice en español, comprensión. La comprensión de listas, diccionarios. Bueno, muchas veces tú quieres generar una lista. Normalmente en C++, pues primero tendrías que declarar la lista, empezar a iterar cuántos elementos quieres y los metiendo, hacer la operación que vas haciendo para cada elemento. Entonces, eso es muy repetitivo y además es muy feo. Entonces, en Python, en una sola línea puedes hacer listas muy, muy potentes. Por ejemplo, he dicho, bueno, esta es la sintaxis de la comprensión, una expresión para cada valor en una colección y una condición. Bueno, básicamente, si tú quieres crear una lista de, por ejemplo, los cuadrados de cada número, entonces pues dirías X asterisco asterisco, 2, eso es calcular el cuadrado de un número. Y ahora tienes que darle una colección sobre la que va a iterar y sobre la que va a crear el parámetro que va a elevar al cuadrado. Entonces dices, bueno, pues X asterisco asterisco, 2, para cada elemento, aquí he dicho del 0 al 9, el rango es del 0 al n-1. Y bueno, eso haría 0, 1, 4, 9, pero he dicho, venga, pues voy a poner una condición porque solo quiero los cuadrados de los números pares. Entonces digo, pues pongo una condición después del for y digo, solo si los números son pares. Y ya tengo una lista del, pero bueno, si yo quiero una lista que en lugar del 0 al 9 vaya del 0 al 100, pues solo cambio aquí el range y le pongo un número más. Si yo quiero cambiar la condición, la cambio aquí. O sea, el código es muy, muy pequeño, pero muy, muy potente. Además, esto se puede anidar y pues hacer listas de dos dimensiones, etcétera. Vale, lo mismo puedes hacer con diccionarios. Con diccionarios es un poco menos interesante, pero sigue siendo igual de potente, ¿no? Si quieres inicializar un diccionario con unos valores a 0, pues le pones los valores en una colección y dices, cada valor es 0 de esta clave que está en la colección. Entonces aquí he creado un diccionario. Dime. Si quieres crear una lista de dos dimensiones, al final, ¿no? Entonces tienes que meter una lista de compresión dentro de otra lista de compresión. O sea, tiene que haber, cada vez que hay un bracket de estos, un square bracket, esto es una dimensión. Entonces, si quisies hacer eso, dices x, for x, in, y aquí metes otra lista cuadrada, otra, y dices for y, in, o sea, tienes que cambiar los nombres de las variables. ¿Vale? Porque esta variable, x, su scope es todo, esta línea. No puedes, si usas la misma variable, pues va a iterar, bueno, va a hacer cosas raras. Tienes que usar una variable para cada lista. Pero así se suele hacer mucho, lo que pasa es que más de tres dimensiones no quieres hacer. Esto gasta mucha memoria. Compresión de conjuntos, vale, pues igual mismo, o sea, casi lo mismo que haces con los diccionarios lo puedes hacer con los conjuntos. Pero bueno, esto está muy guay porque, como veis, no sé si se ve bien, más o menos. Vale, esto es un ejemplo de la potencia que tiene una compresión en Python. Si tú quieres crear un conjunto de, para luego iterar sobre él o para marcar puntos en una gráfica, vas a querer tener pares, tuplas, que es x e y, ¿no? El eje de las x, el eje de las y. Y entonces, ¿cómo generas ese conjunto, no? Pues en una sola línea lo puedes generar. Pones la tupla al principio, dices, cada elemento del conjunto va a ser una tupla, x e y. Vale, ¿de dónde saco, cómo genero esos elementos de la tupla? Pues, por un lado quiero los números del 0 al n, vale, en la eje de las x. Entonces, esta x tiene que venir de una colección que vaya de 0 a n. Aquí he dicho, bueno, voy a usar esta lista y voy a hacer un eje de las x donde sea 0, 1, 2, 3. Y el eje de las x va a ser, lo que había dicho antes, que era los cuadrados de los números pares. Entonces digo, vale, pues yo quiero del 0 a la longitud de esta lista. Voy a generar el del 0 al 1, 2, 3. Y luego voy a coger la lista donde tengo los elementos del eje y. Y voy a hacer zip. Zip lo que hace es coger dos listas y juntarlas de modo que el primer elemento de cada lista esté en la misma tupla y sea el primer elemento de la lista resultado. El segundo elemento de la lista resultado será el segundo elemento de cada una de las listas. Entonces va a ir cogiendo las dos listas y las va a ir juntando en tuplas. ¿Está claro esto? Si no, lo escribo en la pizarra. O sea, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces tú quieres hacer esto. Quieres tener una lista que tenga pares de cosas. Entonces tú lo que vas a hacer es poner las dos listas, meteres un zip y luego para iterar pues ya es un for. Y en una sola instrucción tienes ya una gráfica que va del 0 al 4 con los números pares al cuadrado. Bueno, ficheros. Los ficheros son muy sencillos. O sea, en mucho lenguaje de programación me parece que los ficheros es muy complicado escribir en un fichero. Tienes un tema ahí del libro solo para escribir en un fichero. Y en realidad no hay tanta diferencia a imprimirlo por pantalla. O sea, al final lo estás escribiendo en algún sitio, ¿no? Vale, pues aquí no es muy complicado, no es mucho más complicado. Tú dices, vale, pues voy a abrir el fichero con open. Con open estamos ya usando algo de programación orientada a objetos. O sea, ahora me va a crear un objeto que es una abstracción de este fichero. Y luego... Vale, estoy leyendo. Entonces, ahora mismo puedo seguir usando las mismas abstracciones que usaba para listas. Como esto es un iterable, yo puedo iterar sobre un fichero. Voy a usar las mismas abstracciones. O sea, yo puedo hacer un for para cada línea en el fichero. Y esto directamente ya me va a estar leyendo línea a línea. O sea, como si fuese una lista, realmente. O sea, yo puedo trabajar como... O sea, este código podía ser hace un rato una array, una lista. Le quito esta línea y pongo esta de ficheros. Y ya tengo los elementos en un fichero. Mucho más sencillo que en Cmamás. Vale, pues como decía, esto es como un objeto. Entonces, tiene métodos de ficheros. Puedes escribir, puedes cerrarlos. En fin, pues lo que haces con ficheros normalmente. Vale, escribir. Pues escribir es más o menos igual de fácil que leer. Aquí he metido una cosa más de sintaxis de Python. Esto tiene algunos lenguajes. En Pascal también está. No es una maravilla, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces, por si lo veis, cuando pones un with as, estás diciendo, esta variable solo tiene sentido dentro de este scope. O sea, yo estoy diciendo, quiero que esta variable de mi fichero solo sirva dentro de aquí. Si yo saco el MyFile y lo pongo fuera del with, va a decir que no he encontrado la variable. Entonces queda el código como mucho más claro, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo abro el fichero. Como MyFile, creo que en Python 3 ya no hay que poner que lo abres de escritura, simplemente lo abres. Por defecto, se abre de escritura. Eso es. Aquí he puesto una R porque lo abro de lectura. Y digo, también se puede abrir de los dos. Y digo, vale, pues para cada dato en una lista, por ejemplo, voy a escribir el dato y voy a poner un salto de línea. Estoy escribiendo todas las líneas de una lista en un fichero. Y bueno, esto son tres líneas porque la primera no cuenta. Bueno, esto es simplemente como una especie de printf. Digo, cuando pongo un símbolo de estos, luego lo puedo sustituir por la variable si queda más C. Pero hay muchísimas formas de escribir, de crear arrays, y esta no es la que usa Python 3. En Python 3 ya se pone directamente forma, tienes que poner el tipo de la variable. Esto es un poco, esto es de Python 2. Bueno, Python es muy extensible. Viene con módulos de, o sea, que ya vienen en el lenguaje, muy, muy potentes para todo lo que vas a querer hacer la mayoría de las veces. Entonces, Sys es para cosas del sistema, OS es el sistema operativo de ficheros y demás. Expresiones regulares, es muy, muy potente la librería de expresiones regulares. FunTools es para funciones de programación funcional. Collections es para hacer cosas más con colecciones, cambiar una lista a un diccionario, hacer cosas con los tipos de datos, con la estructura de datos. Luego, añadir un módulo a tu proyecto, a tu programa, es muy, muy sencillo. Simplemente escribes import. Bueno, en Python 3 ya tienes que poner un punto para importar módulos relativos a tu proyecto, a donde estás, y ya los tienes disponibles. Ahora os hago un ejemplillo. Y luego, además, tienes lo que es el sistema de paquetes de Python, que hay ya en muchos lenguajes. Muy, muy rico. Yo, que sé, está todo. Yo uso estas. Estas para hacer requests a HTTP, post, para hacer llamadas a HTTP. Pandas es para manejo de datos, se usa muchísimo. NumPy es operaciones científicas de números, matemáticas. Son muy potentes, se usan muchísimo. Y hoy en día, Python es como lenguaje de análisis de datos y de científico casi estándar. Aquí he hecho un ejemplo. Simplemente tú, si quieres usar cosas de OS, pones importo S. Y cada vez que quieres usar algo, pones importo, o sea, pones OS punto la función. Entonces, si quieres listar todo en un directorio, pones importo S, OS punto listdir. Y aquí sería la ruta al directorio. Así se crean ficheros, se ve si un fichero existe, se crean directorios. Entonces, bueno, yo digo, voy a enseñaros un poco. Aquí habíamos dicho que tengo cuenta. Cuenta es el diccionario este que te decía cuántas apariciones había. Vale. Pues si yo escribo import cuenta, esto ya es un módulo de Python. Vale, o sea, yo ya puedo usar las funciones que he escrito antes en otro directorio. Perdón, en otro fichero. Help. El intérprete con help me va a decir qué funciones hay a qué puedo acceder dentro de ese fichero. Vale, pues esto ya, yo no he hecho nada. O sea, a mí ya en Python me ha generado esto donde me dice las variables que tengo globales, me dice las funciones que tengo y qué parámetros tengo. Y bueno, yo aquí también puedo añadir documentación, no sé, clases, constantes, enums. Lo que yo vaya haciendo se va a ir generando automáticamente en el help. También si escribo dir, me voy a decir a qué puedo llamar. Bueno, estas funciones con dos guiones bajos son un poco, son introspectivas, dicen cosas de los ficheros, pero no se deberían llamar. O sea, el objetivo es que tú no llames a estas funciones, a no ser que hagas introspección y tengas que saber qué funciones es de un fichero desde el código y no lo exportes como una API. O sea, digamos que esto es para hacer cosas un poco turbias. Pero bueno, el resto, cuentaletras, la función y la variable están dentro de dir. Vale, pues si yo quiero llamar a cuentaletras desde otro programa, digo, vale, pues voy a escribir el nombre del módulo, que es cuenta, y voy a poner cuentaletras. Vale, pues ahora tengo lo mismo que antes. Creo que era... Diccionario... O sea, un string, ese que lo tengo aquí, pero bueno, pues vamos a poner otra cosa. Vamos a poner cascada. O... Cataratas del Niágara. Vale, pues yo ya he hecho... he hecho un módulo, se ha hecho una cosa que puedo reutilizar en otros programas y no me ha costado nada. Luego, además, yo puedo publicar este módulo en pip y lo puedo instalar en otro ordenador de forma remota, digamos. Bueno, luego import tiene como muchas opciones para importar solo algunas funciones. Si dices, estoy harto de escribir cuenta y quiero escribir solo C, pues pones import as C y ya pues tengo C igual que antes. O sea, cuenta. Y hago... Cuenta letras... Hola... Bien. Muy cómodo. O sea, la función del lenguaje es que tú hagas cosas pequeñas, funcionen y sea muy rápido de cambiar cosas. Pero también tiene programación orientada a objetos, herencia, todo eso. Manejo de excepciones, pues lanzar excepciones, capturarlas, funciones anónimas, bueno, pues muchas veces no quieres tener que escribir dev y muchas veces quieres ordenar elementos siguiendo una función. Pues escribes lambda y no tienes que poner dev, dos puntos, no sé qué. O sea, eso simplemente es una forma de no tener que declarar funciones que solo vas a usar una vez. Los decoradores... Bueno, esto no es tan potente como a lo mejor en JavaScript. Digamos que es un poquito menos potente. Decoradores es una cosa que ahora tienen los lenguajes modernos que es para añadir funcionalidad a una función que ya has escrito. Entonces, tú le pones ahí un arroba a un decorador y puedes hacer que esa función tenga más funcionalidad o tú le estás saliendo cosas encima. Entonces, imagínate que tú quieres comprar los tipos en Python y Python no soporta chequeo de tipos. Pues tú vas a poner una anotación que te has inventado tú que a lo mejor es nombre la variable, nombre el tipo. ¿Vale? Y dices arroba type que es el nombre de tu decorador y dices la variable x es entero. Y entonces, lo que va a hacer Python es que va a llevar una función que te ha declarado antes que es el decorador que es type y va a decir ¿y type qué hace cuando es un entero? Ah, vale. Comprueba si es de tipo entero. Y entonces, te lo pasa y si no, te va a saltar una excepción en esa línea antes de que tú ejecudes la función propiamente. Eso está muy guay y ya se hace mucho para hacer frameworks que extienden tu código sin tener que cambiar de lenguaje. Depuración. Pues, la depuración realmente el depurador no lo vas a necesitar tanto. En Python lo que mola es usar print porque eso te imprime todo y te lo imprime bastante bien. Entonces, si yo digo bueno, pues lo anterior es lo que hago a un diccionario pues solamente si quiero saber qué tiene el diccionario imprimo esto. Si quiero saber no sé puedo imprimir todo o sea, puedo imprimir una función también, ¿no? Puedo imprimir también un módulo. Vale, o sea, yo puedo imprimir todo y me lo va a imprimir bastante bien. Creo que no hay nada que te dé una excepción porque no lo puedo imprimir. ¿Vale? Entonces, muchas veces simplemente haces un print y ves que está pasando para depurar. También depurador por pasos pero intentaría no usarlo al menos al principio. Es como un GDB. Vale, pues también permite mucho la introspección si tú quieres entrar en un módulo y cambiar lo que hace el constructor puedes hacerlo porque al final son funciones que se exportan que tú puedes ver qué funciones tiene el módulo y puedes cambiar lo que hacen. Puedes llamar a funciones que supone que no tienes que llamar. O sea, todos los módulos tienen una variable que dice qué está exportando el módulo. Pues puedes entrar ahí y ver qué está exportando desde tu código que seguramente es lo que hace el intérprete cuando tú le dices help y dirt te está entrando y diciendo a ver qué tienes dentro. Digamos que a lo mejor el objetivo no es que sea el lenguaje más robusto sino el más rápido de escribir y con mucha flexibilidad. Luego tiene mucha integración con C hay conversiones hay, bueno, puedes llamar a código C más o menos fácilmente puedes convertir tu código de Python a C entonces Python no es un lenguaje muy rápido es un lenguaje lento pero cuando tú empiezas a hacer operaciones costosas en CPU entonces lo que lo que haces es llamar una cosa en C que sí que es eficiente desde tu código Python pero es que la media del programa a lo mejor no es solo la función de computador a lo mejor tú quieres mostrar una pantalla o escribir en un fichero y no quieres perder mucho tiempo ni complicarte la vida pues programas todo en Python y cuando tienes que llamar a algo que es caro en computación coges y usas la API o sea la conexión que hay para C pero para eso se integra muy muy bien es otra buena característica del lenguaje de scripting bueno esto ya he estado mencionando mucho se usa mucho para Machine Learning hay una muy conocida TensorFlow una librería de Google que es muy muy potente y está en Python análisis de datos hay muchísimas librerías de gráficas de procesamiento de datos descargar datos de un servidor de una web eso funciona muy bien también hay bueno GTK para hacer aplicación escritorio pues muchísimas aplicaciones de Canonical por ejemplo se hacen en Python o muchas distribuciones al final dice yo lo que quiero es un instalador solo quiero dar la siguiente y voy a usar librería voy a mostrar cosas en la pantalla pero no necesito C no necesito C++ lo hacen en Python y ya está dime el que si 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 con SQL también va muy bien hay una cosa porque ahora os cuento Python 2 ha sido usado durante mucho tiempo hay mucho legacy code en Python 2 hay gente que no ha querido portarlo porque le suponía mucho coste entonces creo que pasaba eso con MySQL que el driver de MySQL está en Python 2 entonces tú tienes que formar en Python 2 para para seguir usando eso pero la comunidad dijo no yo quiero tener un driver para Python 3 también entonces empezó a desarrollar bueno y hay un driver también en Python 3 pero creo si no ha cambiado oficialmente ellos te dicen el de Python 2 o sea el otro es el de la comunidad pero sí no sé tampoco uso mucho SQL pero vamos sé que se puede con SQLite al menos sí que lo he visto ¿qué iba a comentar? no me acuerdo pero bueno luego lo comento lo que os decía Python 2 y Python 3 son lenguajes que no son compatibles porque llegó un momento que dijeron es que hay cosas que queremos cambiar y no podemos porque nos cargamos el código que ya existe entonces vamos a hacer un nuevo lenguaje una nueva versión y es completamente incompatible y de hecho lo que no ha funcionado bien tampoco es decir cojo Python 2 y lo convierto a Python 3 y todo sigue funcionando eso no funciona o sea ha habido muchos problemas y no funciona bien entonces la gente que quiere empezar o sea lo que te dicen ellos es que uses Python 3 con lo nuevo y lo antiguo lo que te dicen es que lo prepares para reescribir y lo hay cosas que sí que se pueden portar muy fácilmente pero tienes que contar con que va a haber cosas que no entonces el enfoque es más ve usando cosas de Python 3 enfocándote hacia eso porque Python 2 tiene una fecha de caducidad le quedan dos años y después no sé qué va a pasar pero digamos que ya todo el mundo quiere que uses Python 3 se va a quedar obsoleto de alguna manera pero bueno con esto ha habido muchos problemas o sea hasta hace poco o sea las distribuciones muchas todavía te venden por defecto Python 2 o sea Debian y Ubuntu por eso decía antes a Pablo que aquí si no pones Python 3 te va a instalar Python 2 que es el que viene por defecto y si encima cambias por defecto el intérprete por defecto si cambias el de 2 a 3 hay cosas que empiezan a dejar de funcionar porque Ubuntu usa programas en Python que lo ha escrito en Python 2 y eso en dos años habrá cambiado y ya solo habrá Python 3 pero hoy en día todavía se usa mucho entonces los cambios no son muy muy grandes el print tiene que llevar paréntesis porque es una función los strings son siempre unicode no puedes tener solo ASCII ni cosas que entre medias o sea siempre es UTF-8 todo ah bueno lo que iba a decir antes es que otra cosa buena que tiene Python al ser un lenguaje interpretado es que es muy portable digamos que cualquier dispositivo que tenga cualquier sistema operativo que tenga también Python un intérprete de Python te lo va a ejecutar igual entonces tú escribes código Python y eso es portable luego si empiezas a importar librería de sistema operativo que hace no sé qué entonces ya no pero me refiero que yo escribo un código y tiene que funcionar también en Windows en Mac y en Android vale hay algún cambio en sintaxis añadido palabras reservadas bueno lo más importante es que el print hay que poner paréntesis si no no compila los strings son unicode entonces no puedes portar código de uno a otro porque cuando ya has metido un unicode ya no antiguamente no eran por defecto unicode los módulos si están en tu mismo directorio tienes que poner un punto porque si no se confunden con los módulos del sistema entonces es un poco lío entonces cuando tú haces un módulo tienes que usar una notación de relativa tienes que usar puntos para decir dónde está para aprender yo como digo es mejor ir usando cositas enviando código no es un lenguaje muy 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 teórico y ha explicado más o menos casi casi todo lo que sueles usar pero bueno aquí hay un curso muy bueno de google que es de python 2 pero es para la gente que ya sabe programar y hacer unos cuantos ejercicios lo que para lo que está hecho python sobre todo para hacer especies regulares jugar con listas descargar cosas a ver a mí me vino muy bien fue muy ilustrativo pero ya python 2 está un poco o sea hay código que ya no se usa así la documentación oficial es muy buena además te explica muchas cosas no es solo una referencia es también un manual bueno está esto que es las típicas páginas de github con mogollón de librerías de libros de todo y este es uno que a mí me gusta porque cosas ya más avanzadas de python los decoradores el depurador argumentos variables las funciones se lo explica aquí y es como un mini libro gratis así que nada cualquier cosa también me podéis preguntar a mí y y y acá vale o sea aquí hay varias cosas el intérprete de python que estoy usando es este que es no sé cómo se saca da igual se llama ipython ipython es uno que hicieron como para que sea más interactivo vale para el de por defecto no tiene las mismas cosas o sea si yo escribo python aquí bueno si lo veréis pero yo no puedo hacer ls y tampoco puedo hacer load porque el defecto el defecto no lo incluyo o sea digamos que la de python la han montado una cosa encima para decir pues muchas veces la gente está en el intérprete y no quiere salir para ver que hay dentro entonces hago un ls vale esto es una funcionalidad que te da el intérprete sobre tu sistema pero no no es una funcionalidad de python en realidad entonces esto no lo puedes guardar en un programa o sea tienes que usar os.listdir tal dir y help sí que están en el otro intérprete aquí hay no sé dir no sé no me acuerdo ahora que tiene dir pero básicamente también está en el intérprete por defecto pero eso no está en lenguaje como tal o sea puedes hacer lo mismo equivalentemente tú pero no es algo que tú vayas a escribir en tu código porque no o sea help en un código fuente no hace nada y dir tampoco bueno dir no lo sé pero help no bueno en cualquier caso o sí espérate que ya me haces dudar igual me estoy liando vale si salgo de aquí ah vale pues pues sí vale vale pues help y dir sí que está en el lenguaje de hecho la definición de Python o sea que es el lenguaje de Python es muy curioso lo hacen con peps en una lista de discusión es un lenguaje dirigido por comunidad pero básicamente lo que admite Python es lo que admite el intérprete de Python oficial entonces en realidad sí todo lo que escribas en intérprete por defecto funciona en un código fuente que luego lo ejecutes pero el intérprete no te guarda lo que has escrito o sea te guarda lo último que has escrito si escribo aquí Python pues me va a guardar si yo pongo aquí algo vale si pongo 5 5 más 5 pero no tengo una manera de exportar todo lo que he escrito entonces hay más cosas este te pone un int un out no sé qué hay una cosa que se llama Jupyter Notebook esto se usa muchísimo sobre todo análisis de datos o gente que que quiere hacer cosas y irlas viendo mientras las está haciendo vale entonces a ver qué tengo por aquí no sé qué es esto si me dejas un momento busco algo esta herramienta se usa muchísimo y lo que está o sea es realmente un y Python el intérprete de este interactivo encima ha montado un servidor web y entonces te permite llamar a cosas que tú ves en HTML si tú quieres ver una gráfica necesitas HTML para porque el output es en HTML entonces lo usas aquí y puedes ver en mitad del código la gráfica entonces voy a buscar algo así muy rápido para que lo veas aquí no hay gráficas pero bueno entonces aquí lo que estás diciendo de todas estas instrucciones de Python que son tres te las agrupo en una sola cosa y yo puedo ejecutar solo esta instrucción puedo llegar aquí y decir vale pues el título es TheDormouseStory y puedes decir no no espérate pero voy a probar voy a probar otra cosa y voy a decir el título a lo mejor si tiene aquí una ñ que no sé qué pasa con las ñ es en HTML voy a probar entonces vuelvo a ejecutar y me sale lo que yo acabo de cambiar entonces esto es una mezcla entre lo que es el código fuente que yo voy a exportar a la gente y lo que es el intérprete que yo estoy viendo ahora según lo ejecuto esto es muy útil porque estás viendo al mismo tiempo lo que estás haciendo y encima puedes cambiar el orden puedes copiar esto y pegarlo en otro sitio esto es muchas veces la gente trabaja trabaja aquí pero si tú luego quieres hacer un programa como yo que sé como un instalador o una serie de ventanas una cosa que tú ejecutes y el usuario no tenga que estar dando la siguiente o ejecuta entonces tienes que escribir código en un editor de texto y ya está y ejecutarlo ¿más preguntas? no pues vamos a comer aplausos gracias 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 gracias